Un tópico de inmigrantes, esto pasó por Lago Vista. Cierros míos, fue como a las 10 de la noche, pararon a un mueble, ahí por Potranco, la calle Potranco y Lago Vista. Era un port negro y traía tres personas, dos atrás y una mujer enfrente. Y traían sujete, zapatos y todo como que había cruzado el río. Él dice que los levantó, que los vieron caminando, los levantó, que no los conoce. Pero él viene de Houston, Texas, se llama Guillermo Rodríguez, viene de Houston, por una razón anda aquí, levantó a estas personas. Le damos a la patria fronteriza, decía vos, los tres inmigrantes de Honduras, y a él está aquí ahorita para cargos de contrabando de inmigrantes sin documentos.